No sabes cuanto lamento ya no mirarte, pero quiero que tu sepas que nunca voy a olvidarte He visto por mi hermanita como prometí, aunque todavía no entiendo porque la vida es así Por mas que me duela se que tengo que ser fuerte, porque tarde que temprano tendré que volver a verte He visto por mi hermanita como prometí, aunque todavía no entiendo porque la vida es así Por mas que me duela se que tengo que ser fuerte, porque tarde que temprano tendré que volver a verte Fue un 3 de julio cuando surgió la idea, dedicarme a lo mío, salir y dar pelea Gracias a la liquidación que me dieron del trabajo, puse mi herrería empezando desde abajo Con 30 mil pesos de inversión fue que empecé, solo en un terreno, con un toldo y así fue Yo sé que nada es y no ha sido sencillo, con sudor y esfuerzo surgió Talleres Castillo Los que me motivaron fueron mi esposa y mis hijos, mi hermana y mi madre que siempre me bendijo Algún día me dijo, hijo llegarás muy lejos, estoy donde estoy, es gracias a sus consejos Es gracias a sus consejos Es gracias a sus consejos Este año no lo niego porque sé que sí lo siento, este dolor tan grande no se lo ha llevado el viento No sabes cuánto lamento ya no mirarte, pero quiero que tú sepas que nunca voy a olvidarte He visto por mi hermanita como prometí, aunque todavía no entiendo por qué la vida es así Por más que me duela sé que tengo que ser fuerte, porque tarde que temprano tendré que volver a verte Tendré que volver a verte, tendré que volver a verte, tendré que volver a verte Sé que ha sido difícil, pero lo logré, sé que pronto te veré, te extraño, no lo negaré Talleres Castillo, siempre hacia adelante